Hola, ¿cómo les va? Le damos la bienvenida a todos y a todas. Nueva edición de Unirío TV Noticias, viernes, la última de la semana. Y como vinimos desarrollándolo durante todos estos días, ya han concluido las elecciones en cada una de las cinco facultades que componen el espectro académico de nuestra casa de estudios. Ya tenemos cuatro decanos electos, no así en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que se va a desarrollar una segunda vuelta dentro de dos semanas. Vamos a comenzar con la nota periodística realizada en los momentos cuando ya se justamente se estaban celebrando ya las instancias finales de cada uno de los comicios, con Jorge Miguel, quien además de ser el secretario general de nuestra casa de estudios, es el presidente de la Junta Electoral. Un balance de todo lo sucedido en la palabra de Jorge Miguel. En un clima de expectativa, por supuesto, todo el proceso electoral se ha cumplido con absoluta normalidad. En este sentido es necesario agradecer a todos los intervinientes, es decir, a los electores, a las autoridades, en definitiva, y también a los colaboradores, grupos de no docentes y personas que estuvieron abocados a este proceso. Aprovecho entonces la ocasión para agradecer porque todo se ha desarrollado con absoluta normalidad con la intervención de todos. Así que bueno, ya en este momento en la mesa se están empezando a recibir los primeros guarismos. En cuanto a la participación, profesor, si bien es demasiado pronto a hablar de números, pero bueno, ¿cuál ha sido la participación a nivel general? Bien, no está hecho todavía, lo haríamos, sí lo tengo más presentes en claustros de docentes. En la Facultad de Ciencias Exactas estuvo una presencia de alrededor del 80% del padrón. Y en las otras facultades fue muy alto, el máximo en la Facultad de Ingeniería con un 98%, Agronomía y Veterinaria con el 97,5%, en Ciencias Económicas con el 92%, en definitiva, un alto grado de participación. Respecto a la institución que usted representa, ¿qué significa este proceso electoral? Bueno, representa, es la representación de la democracia, en definitiva, donde todos pueden plasmar sus ideas, sus objetivos, sus planes de trabajo, sus proyectos para la institución y para las facultades. Y por tanto es la esperanza de que precisamente como consecuencia también de este debate, de esta buena discusión electoral, se eleve la calidad de los proyectos y en definitiva de nuestra universidad. Así que toda participación en el momento de que se eligen nuestros representantes siempre para la democracia y para nuestra universidad es una fiesta y así lo tomamos. Compartimos allí algunas palabras entonces acerca del balance de todo lo que fue la fiesta cívica desarrollada durante los días martes, miércoles y jueves en los que ya cuatro facultades tienen nuevas autoridades electas para el próximo periodo de tres años de gestión. Mucha gente, mucha participación en cada una de las unidades académicas, eso lo resaltan todos los entrevistados. Vamos a pasar ahora al turno de la Facultad de Ciencias Exactas, que fue la única que presentó una sola lista. Por lo tanto, los ganadores para la fórmula decano y vice son Germán Barros y la vice decana electa Cintia País. Los escuchamos. La verdad que es una alegría inmensa ser ya electo, ya dejar de ser candidato para pasar a ser el futuro decano. La verdad que es un honor también muy grande. Es una facultad de la cual queremos mucho. Hemos transitado nuestros pasos de estudiante hasta esta instancia, así que significa personalmente algo muy importante para mí. ¿Cuál es la impronta que se le va a dar al decanato? Bueno, la impronta es la que básicamente precedió nuestro recorrido institucional, es el compromiso permanente con la institución. Va a ser una gestión de puertas abiertas donde vamos a dialogar y va a ser una gestión también que va a salir mucho a los departamentos y a mejorar siempre el vínculo social de nuestra facultad con diferentes entornos, ya sean socioproductivos, en diferentes ámbitos en que nuestra facultad tiene cosas para aportar. ¿Cómo sintieron este gran apoyo que han obtenido? Bueno, para nosotros ser vengalista en cierta medida era una tranquilidad, pero por otro lado también estaba esa preocupación de tener un buen caudal de votos que valide un poco esta propuesta que fuimos haciendo en nuestro recorrido por los diferentes espacios de la facultad. Es un orgullo haber podido conformar este binomio con Germán, hemos estado transitando todas estas semanas la candidatura en el sentido de mostrar la propuesta, dejarla expuesta para todos los claustros y realmente han sido espacios muy interesantes donde hemos podido dialogar con todos los actores sociales de la universidad y nos ha permitido a nosotros como binomio poder juntarnos, analizar todos estos pedidos, estos llamados de atención y tratar de mejorar la propuesta para dar respuesta a los requerimientos. ¿Cómo se sienten con los resultados? Y estamos más que contentos, realmente más allá de que éramos lista única y bueno, prácticamente nos podíamos dar por ganadores, pero más allá de eso queríamos conocer qué porcentaje del personal de la universidad y de los alumnos y demás nos estaban apoyando, bueno, fundamentalmente por la propuesta que hicimos, que difundimos y a ver si era aceptada. Y bueno, con los altos valores que estamos obteniendo hasta el momento en los votos, en el crutinio, digamos, bueno, muestran bastante apoyo, así que estamos más que contentos. ¿A qué puntos o proyectos le van a dar prioridad? Y es muy difícil establecer porque hay, digamos, en cada línea temática hay como puntos relevantes, así que yo diría que por claustros, por departamentos, sería interesante definir cuáles son las prioridades, sí, que es lo más importante y empezar a trabajar con eso, sin dejar de lado otros pequeños asuntos que fuimos pudiendo recabar, que es necesario darle solución y bueno, en pos de eso estamos ya trabajando en ver cómo concretamos la propuesta. Lo decíamos justamente en la Facultad de Ciencias Exactas, fue la única que presentó una sola lista, el resto de las facultades, las otras cuatro, presentaban dos fórmulas. Vamos a pasar ahora al ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas, vamos a dialogar con los ganadores, ellos son Cristian Santos como decano y Silvina Barroso como vicedecana. Escuchamos su testimonio. Bueno, por supuesto con muchísima alegría, con muchísima emoción, con mucha esperanza, siempre un proceso electoral en nuestras instituciones, es un motivo para celebrar, para fortalecer la democracia plena en nuestra universidad, en el caso puntual nuestro, en la Facultad de Ciencias Humanas. Profesor, inicialmente, ¿por qué crees que el electorado se ha identificado con su propuesta? Bueno, en primer lugar porque hay un colectivo muy hermoso y un equipo de trabajo excelente, no solamente a nivel profesional, académico, nuestro espacio está integrado por docentes, por no docentes, por graduados, por estudiantes que nos han acompañado, y por muy buena gente también. Creo también que se ve en Humanas con Voz un espacio capaz de responder, de sentirse interpelado por la realidad actual que, bueno, que vive el sistema universitario, en particular una facultad como la nuestra, una facultad en la que se cultivan las humanidades y las ciencias sociales, y porque hace tiempo que nosotros venimos trabajando y proponiendo, básicamente, fundamentalmente, que la escucha y el trato respetuoso sean la política institucional de nuestra facultad. Yo creo que esto ha sido muy importante a la hora de acompañar nuestra propuesta. Profesor, justamente usted hablaba del futuro, en este contexto actual de complejo que está viviendo el sistema universitario, ¿cuál es el mensaje que usted quiere brindar? Bueno, el que nosotros venimos hace tiempo brindando, Silvina, yo, integrando un equipo, como te decía, bastante amplio y diverso, pero siempre teniendo bien en claro la defensa de la educación pública, de la universidad pública y gratuita, de calidad, y por supuesto, en el contexto tan complejo como vive el sistema universitario actual, que no se limita, lo venimos diciendo, al problema presupuestario que experimenta luego de la decisión de parte del Gobierno Nacional de reconducir el presupuesto, sino además por la presencia que debe tener, que nosotros creemos que la tiene nuestra universidad como universidad territorial en el medio. En ese sentido también, junto a Silvina, lo veníamos diciendo, celebramos la manera en la que se ha respondido desde el medio social. Sindicatos, organizaciones sociales, colegios profesionales, que han acudido también interpelados y de alguna manera acompañando nuestra propuesta para la conducción de la Facultad de Ciencias Humanas. Así que, en nombre de todo este colectivo, en nombre de Silvina, en nombre mío, tengo una compañera de fórmula que la verdad es un lujo, a mí me llena de emoción también que compartamos esta, que hayamos compartido todo este proceso, una campaña muy respetuosa también, cuidándonos mucho también, cuidando la institución durante este proceso. Así que, con mucha alegría y con mucha esperanza, Juan. Somos un equipo, nos mostramos siempre como un equipo, trabajamos nuestras propuestas en articulación, abiertos, con una escucha muy atenta. Hace muchos años que con Cristian venimos pensando y analizando y estudiando la Facultad, por lo tanto nuestras propuestas estaban fundadas. Nosotros decíamos lo que queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer, qué tiempo nos iba a llevar a hacerlo, trabajando con quién. Hablamos con la gente y pudimos hasta planificar muchas veces con ellos, ahí cuáles eran las propuestas. Pudimos hablarle a los estudiantes. Los estudiantes también conocían el trabajo que habíamos desarrollado en la pandemia. Ahí, junto a Alejandra Venegas, tuvimos un trato muy personal con mucho del alumnado, que además hoy muchos de ellos son graduados, entonces también acompañaron y así lo hicieron sentir, nos hicieron llegar los mensajes. Profesor, en la situación actual, ¿cuáles son los temas que más le preocupan? Por supuesto que nos preocupa y pensamos y nos comprometemos con el colectivo docente y estudiantil y con los compañeros no docentes, un poco para ver cuáles van a ser las formas en que vamos a tener que trabajar en un escenario tan incierto. La planificación en la incertidumbre es compleja, es una gran preocupación, pero por otro lado nos preocupan los bajos índices de graduación, solamente ver que tenemos un padrón que casi es el 30% del estudiantado, nos dice que hay solamente un 30% que logra la condición para ser efectivo, o sea, aprueba dos materias al año, esa es una preocupación. Nos preocupa acompañar las trayectorias, nos preocupan los problemas emocionales que advertimos también en la población, en toda la comunidad, pero fundamentalmente en la comunidad estudiantil. Por eso uno de nuestros fuertes compromisos es trabajar por la construcción de una comunidad saludable en términos vinculares, que sea un lugar seguro emocionalmente para transitar y vivir la vida académica. Y nos preocupa mucho el acompañamiento a graduados y graduadas en su ejercicio profesional y ese es uno de los compromisos que hemos asumido de trabajar para acompañar ahí con la formación continua. Es el turno ahora de la Facultad de Ingeniería. Nuevas autoridades, lo repetimos, para el próximo periodo de tres años de gestión. Hablamos con quienes van a ser en este lapso su decano y su vicedecano. Estamos hablando de Pablo de la Barrera como decano electo y Sebastián Robledo como flamante vicedecano electo. Escuchamos los testimonios. Estamos muy emocionados, muy emocionados por el triunfo. Bueno, estamos acá en el búnker con todos los compañeros que nos acompañaron y bueno, primero agradecer a toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería que nos apoyó. Y bueno, a partir de ahora vamos a empezar a trabajar muy fuerte para llevar adelante todas las ideas y todos los que estuvimos charlando con la comunidad. Según su visión, ¿por qué los acompañó la comunidad ingeniería? Somos un cambio positivo, creo, que hace que con nuestra trayectoria, ya sea en docencia o en investigación, nos vean como un posible cambio para nuestra facultad y para ir mejorando lo que hoy en día, bueno, se está haciendo bien y mantenerlo y mejorarlo, que a lo mejor hay algunas falencias por ahí, para poder ir mejorándolas. Usted recién nos comentaba que va a comenzar a trabajar fuertemente en la facultad. ¿Cuál van a ser esos principales ejes de acción? Bueno, como habíamos hablado durante nuestra campaña y en el proceso de diálogo que estuvimos haciendo en estas últimas dos semanas, vamos a trabajar fuerte con el eje de la vinculación que creemos que es transversal a todos los claustros, ese va a ser un eje muy importante que vamos a llevar adelante con mucha fuerza y mucho trabajo. Muy contentos, realmente diríamos, para nosotros fue una apuesta cuando decidimos, digamos, presentarnos, hacer un recorrido por toda la facultad, hablar con todos los integrantes, digamos, de nuestra comunidad, particularmente, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería, y la verdad que es una satisfacción muy grande porque si bien nosotros empezamos con una propuesta que consideramos que con nuestra vivencia, experiencia, consideramos que podíamos llevar adelante, creo que con la retroalimentación de todos los que recorrimos fue, digamos, muy fructífero y ahora lo vemos, digamos, expresado en este resultado. Profesor, ¿por qué la comunidad de ingeniería se identificó con su propuesta? Bueno, por ahí eso no es fácil saberlo. Creo que, en primer lugar, somos, digamos, una alternativa, algo nuevo, ¿no? Entonces, quizá la forma en que, en la llegada que tuvimos al haber recorrido, como se dice, cuerpo a cuerpo, haber estado con todos los claustros, haber escuchado, yo creo que eso fue una clave para, de alguna manera, darnos a conocer nosotros y, aparte, para que cada uno, diríamos, que se sintió interpelado puede ver también cómo nosotros, de alguna manera, dábamos respuesta a cómo abordaríamos distintas problemáticas o inquietudes. Profesor, alejándose un poco y quizás no tanto de las actividades referidas a su rol, ¿qué rol cumple y qué importantes son, justamente, los afectos que también juegan un papel fundamental en sus vidas, en el rol que ustedes desempeñan como funcionarios de esta casa? Bueno, eso es todo, digamos, porque el acompañamiento desde que uno toma semejante, digamos, compromiso, asume, bueno, tiene que tener el acompañamiento que va desde la familia, el equipo de trabajo más cercano a uno, porque uno, imagínese que, aparte de cumplir los roles de docente, tiene su equipo, digamos, que están al lado y también lo acompañan, tiene su equipo en cuanto a investigación, a los becarios que uno está formado, o sea, son muchos factores que se dan para que cuando uno toma la decisión también, digamos, lo vea, de alguna manera, sustentado con el apoyo de los que están más cerca, digamos. Les proponemos por un breve tiempo una pausa institucional, ya retornamos con más información, con todo lo vivido, con toda la fiesta cívica y democrática que se vivió durante los días martes, miércoles y jueves en nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. UNI Río TV Televisión Universitaria Toda una familia, el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. UNI Río TV UNI Río TV Televisión Universitaria Retornamos con más información, con más elecciones de las cinco unidades académicas de nuestra Casa de Estudios. Es el turno ahora de hablar de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se presentaba el oficialismo y la oposición. Resultó electo el oficialismo por un periodo de tres años más. Hablamos, por consiguiente, con quien es el nuevo decano, ya en su segundo mandato, Guillermo Mana, y también Iván Capaldi como flamante vicedecano electo. Es una gran alegría, una gran satisfacción. Realmente intentamos la reelección absolutamente convencidos de los proyectos que llevamos adelante en la Facultad. Y sentíamos que nos faltaba tiempo, que faltaba todavía un tiempito más para consolidar la idea de Facultad que tenemos. Eso fue lo que nos motivó a decir, bueno, vamos a intentar por un periodo más. Y bueno, viendo los resultados ahora, muy contentos, la verdad. ¿Cuál es la impronta que le van a dar a este nuevo periodo? ¿Van a apostar por algún cambio o van a mantener lo que ya vienen trabajando? Nosotros creemos, creemos en esos dos conceptos que siempre nos guían la decisión del día a día. Una facultad abierta es una facultad moderna. Abierta quiere decir que el conocimiento que se genera en la universidad tiene que expandirse en la sociedad. Para que ese conocimiento viva, sino en nuestra mirada, es un conocimiento muerto. Entonces, el abierto es llevar la facultad a la sociedad civil. Abierto es también para nosotros la participación de todos los que quieran tener un lugarcito en la facultad. A nosotros nos gusta trabajar con todos y de esa manera pensamos lo abierto. Y lo moderno lo asociamos fundamentalmente a las nuevas propuestas académicas y a la tecnología. Queremos consolidar a la facultad. Ha sido la primera a nivel nacional en dictar educación a distancia. Bueno, tenemos que ser la mejor. No dudamos que hoy somos líderes, que realmente somos una referencia. Pero tenemos que claramente ser la mejor. Así que, sobre esos carriles vamos a estar trabajando en los próximos años. Y en estos próximos años va a tener un nuevo compañero. Y en estos próximos años vamos a tener un nuevo compañero que también ha sido meditado, ¿no? Ha sido meditado cuando le propusimos a Iván Capaldi que él nos acompañe en la fórmula. Es también la manera de decirle a la facultad, vamos a construir para el largo plazo. No solo por tres años. Queremos construir bien hacia adelante y queremos transmitir un mensaje muy clarito a la gente joven de la facultad. A los más jóvenes. Entonces, la manera que nos parece es integrarlos a la gestión y hacerlos protagonistas. Porque muchos son protagonistas, pero desde lugares menos visibles. Entonces, en este caso la intención es darle visibilidad a esa gente joven que está muy comprometida con la facultad. La verdad que tengo muchísimo para aprender. Es lo que vengo diciendo durante todas las notas que me vienen haciendo. Aprender de todo el equipo. La verdad que el equipo es enorme. Y bueno, ese es el enorme desafío de aprender de todos y de cada uno de los que integran la facultad. ¿A qué aspectos piensan darle prioridad en estos próximos años? Bueno, más o menos lo que comentó Villa. Facultad abierta, moderna. Y trabajar mucho con la generación, mi generación, digamos. Siempre digo, de los de 40 a 50, que tienen muchas ganas y aportan todos los días un montón de proyectos y cuestiones en la facultad. ¿Están contentos? ¿Cómo se sienten con los resultados que han obtenido, con el apoyo? Estamos felices y sobre todo muy agradecidos a todos los claustros. Porque nos acompañaron todos. Y bueno, el equipo por ahí más interno, todos pusieron un granito de arena para lograr el éxito que tuvimos. Y de Ciencias Económicas pasamos ahora a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, la única de las cinco facultades que va a tener que ir a segunda vuelta. Recordamos, esto va a ser durante los días 21, 22 y 23 de abril. Vamos a hablar en primera instancia con Carmen Cholaqui y Viviana Pelliza, una de las fórmulas que van a integrar justamente este segundo comiso que se va a desarrollar de aquí a 15 días. Nos llena de expectativas y por supuesto de gratitud hacia nuestra comunidad, la comunidad de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, porque hemos ganado en primera vuelta, en esta primera vuelta no nos alcanzó para ganar definitivamente por muy pequeña, digamos una muy pequeña diferencia. Hemos trabajado arduamente, como decíamos recién, nosotras estamos en un proceso de gestión, por lo tanto nuestra mejor campaña ha sido el trabajo cotidiano que hemos hecho desde nuestro lugar de trabajo, en el cual la comunidad de la Facultad nos ha elegido y ha delegado esa responsabilidad, la cual asumimos con todo el compromiso y con toda la responsabilidad que eso amerita. Hemos trabajado día a día en la gestión y a la vez en hacer la campaña correspondiente para llevar adelante estas elecciones. Así es que nuestras expectativas son seguir el trabajo cotidiano y tener que continuar con las actividades de campaña pensando en una segunda vuelta, con toda la expectativa de que la comunidad nos acompañe como lo ha hecho en esta oportunidad. ¿Qué aspectos deberían fortalecer para tener la oportunidad de ganarse la segunda vuelta? Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar, de trabajar, digamos, conversando y haciendo, digamos, dando a conocer las propuestas que hemos hecho, tratar de llegar sobre todo a todos los claustros, en particular el claustro de graduados, que es en donde la diferencia ha sido más marcada en esta elección. Así es que nuestro esfuerzo va a ser seguir conversando con cada miembro de esta comunidad, transmitiendo nuestras propuestas y nuestro compromiso firme de seguir trabajando por esta institución, a la que amamos y a la que nos debemos. Con mucha alegría, venimos trabajando, tenemos un equipo hermoso, venimos trabajando codo a codo, venimos trabajando mucho con la comunidad, con los graduados. Como dijo Carmen, la comunidad nos apoyó, siempre hemos tenido las puertas abiertas para que todo el mundo trabaje y pueda aportarnos sus ideas. Así que, bueno, con un poco de expectativa, porque no llegamos al 50%, pero, bueno, realmente agradecemos a la comunidad que fue la que fuertemente nos apoyó en esta instancia. ¿Cómo se van a preparar para esta segunda vuelta? ¿Van a estar trabajando en estos próximos días? Vamos a estar trabajando. Hay que recordar que nosotros seguimos en gestión hasta agosto, por lo tanto, también ha sido una cuestión compleja no seguir trabajando en la facultad codo a codo, como todos los días, y a su vez estar trabajando en una elección. No ha sido fácil. Pero, bueno, seguiremos en lo mismo, preparándonos para las elecciones, pero no dejar de trabajar fuertemente, como lo hemos hecho siempre en la facultad, nosotros y nuestro equipo. Turno ahora, entonces, de escuchar a la segunda fórmula que se presentó en esta primera instancia, en esta primera vuelta de los comicios de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Estamos hablando de Rosendo Olivoa como candidato a decano y de Ana Llames como candidata a vicedecana. Escuchamos sus testimonios. Felices porque la verdad es que poder llevar esto a segunda vuelta para nosotros, que es la primera vez que competimos por el decanato, es una gran alegría, porque, bueno, aparte tuvimos una excelente elección con los alumnos, con los graduados. Bueno, por ahí la otra lista nos ganó con docentes y no docentes, pero es lo que pasa en los actos eleccionarios. Por ahí un claustro se gana, otro se pierde, pero es parte del juego este. Así que todo muy bien. ¿Cómo se van a preparar para esta segunda vuelta? ¿Van a estar trabajando en los próximos días? Trabajar mucho, trabajar mucho, hablar con toda la gente, con todos los claustros, para volver a transmitir lo que queremos hacer y por qué queremos, digamos, hacernos cargo de la facultad, pero con toda la convicción de que podemos hacerlo bien, de que tenemos las mejores intenciones. Y, bueno, reconocer que también la otra lista tiene su propuesta y todo es válido. Esto es el juego de la democracia y así es. Así que también aprovecho para felicitar la elección que han hecho Carmen Cholac y Viviana Pelliza porque han obtenido una muy buena cantidad de votos, fundamentalmente en docentes y no docentes, pero también en alumnos y graduados. Así que esto es lo lindo de las elecciones. Vamos a estar a full trabajando con los estudiantes, con los graduados, y bueno, ahí hubo bastantes votos en blancos y en docentes, así que bueno, habrá que definir esos votos. ¿Qué expectativas tienen con este binomio que han formado con Rosendo para aportar a la Facultad de Agronomía Veterinaria? Muy buena. Tenemos muy buena expectativa, muy buena perspectiva. Tenemos muchos proyectos para hacer, para concretar, cuando, en caso de que tengamos la fortaleza de poder subir, de poder ganar el decanato, y nada, es ponernos a trabajar de forma inmediata. Bien, hasta aquí entonces lo cubierto, lo desarrollado en las cinco unidades académicas de nuestra Casa de Estudios. Un repaso por todas las facultades, cuatro ya con nuevas autoridades y la restante Agronomía Veterinaria, como acabamos de ver, para una segunda vuelta de aquí a 15 días. Pero también hubo elecciones en los claustros estudiantiles, se eligió, por cierto, nuevas autoridades de la FURC, la Federación Universitaria de Río Cuarto. Resultó ganador la línea conducida por Dinámica Estudiantil, que ya venía de un periodo anterior. Dialogamos con quienes van a ser sus autoridades, Valentín Caglieri, como flamante presidente, y Lautaro Zavala de Fagot, como secretario general. Los escuchamos. Bueno, la verdad es que muy contentos, estamos muy contentos. Realmente se ha notado mucho en las urnas el apoyo que hemos tenido, así que, bueno, qué decirte, vamos a trabajar y comprometidos y responsablemente para los estudiantes. En un contexto difícil, mantienen la Federación Universitaria, la participación en los consejos directivos, ¿cuál es la apuesta que tienen para seguir progresando o para seguir creciendo? No hay que innovar en nada, simplemente enfocarse en las bases de atención gremial, ayudar a los chicos y no inventar nada nuevo con respecto a otras políticas y no meter políticas externas donde no es necesario, simplemente bregar por los intereses de los estudiantes, nada más que eso, y por la educación pública y por la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Van a seguir trabajando como equipo como se los ve acá? Exactamente, yo sinceramente me siento muy contento, me siento mucho más contento más allá de los resultados de las elecciones, me siento muy contento con el equipo que hay, que es representante de lo que es realmente dinámica y los valores que representa dinámica. Muy contento, la verdad que fueron muchas semanas de trabajo, en realidad años de trabajo porque nosotros no paramos nunca, las elecciones son solo un periodo muy pequeño pero nuestro trabajo es durante todo el año, estamos muy contentos por la participación de todo el estudiantado que ha renovado nuevamente la confianza en nosotros, hemos sostenido todos los centros de estudiantes y la Federación Universitaria, todos los consejeros superiores, hemos metido más consejeros directivos en la Facultad Económica así que estamos muy contentos porque el estudiante sí se siente representado por nosotros y vamos a trabajar para que lo siga haciendo. Con Valentín, ¿cuál es la impronta que le van a dar a esta nueva FURC? Con Valentín, bueno, Valentín, actual presidente electo de la Federación Universitaria y quien les habla a la autor de Zavala, actual electo secretario general, creemos que la Federación tiene que ser dinámica, tiene que ser activa y nuestro lema como equipo es en vez de protestar elegimos hacer. Lo dije recién en una nota a la Radio Universidad, nosotros en vez de protestar vamos a hacer y vamos a trabajar incansablemente para que esta universidad, la Universidad de Río Cuarto, no decaiga frente a cualquier política nacional, sino que siga creciendo y ese es nuestro compromiso con todo el estudiantado y con todas las agrupaciones y espacios que tiene nuestra ciudad y nuestra región. Así que el trabajo y el compromiso que tenemos es sostener la Universidad Nacional de Río Cuarto y trabajar para que así siga y mejore inclusive. Y bien, esto ha sido todo por hoy, compartimos entonces todo el desarrollo de las jornadas electorales, tanto como los candidatos a decano y vice, así también en el claustro estudiantil con las nuevas autoridades para la Federación Universitaria de Río Cuarto. También, por supuesto, se eligieron, hablando del claustro estudiantil, los representantes para los consejos directivos de cada facultad y el representante para el Consejo Superior. Un arduo trabajo de nuestros compañeros de trabajo quienes estuvieron hasta las 2 de la madrugada, hasta las 2 de la mañana, desarrollando, trabajando y cubriendo cada uno de los pormenores de la jornada electoral. Nosotros nos despedimos nos volvemos a reencontrar el próximo lunes. Tengan todos y todas un excelente fin de semana.